Que nada, buenas noches a todos. La verdad que siempre es lindo estar acá en Colonia. Me trae unos recuerdos formidables, este hotel en especial, de amigos y anécdotas y cosas que sucedieron. No puedo venir a Colonia y no recordar al Negro Sanguinetti, que fue tan generoso siempre conmigo en su vida, con quien caminé tanto, que tanto me ayudó, y que fue un ejemplo de un hombre emprendedor y positivo, y siempre quiero recordarlo. También de otros amigos que están acá, y cuando me tocó ocupar la cartera que hoy tiene Eduardo, que estuvo Tabaré, el segundo día después de haber asumido, tuve que venir acá a inaugurar este hotel por el cual no había hecho nada, porque había asumido el día anterior. Y era nuevo, nunca había hecho un discurso, ha dado un discurso o nada, y no lo preparé el discurso. Y vine acá y hablé del discurso de inauguración, me fui con la sensación que había hecho un discurso formidable. Al año siguiente volvimos porque se festejaba el primer año de este hotel y la ampliación, esto no estaba en ese momento. Y terminé ahí, ya llevaba un año hablando en público, y vino una señora de Colonia, muy macanuda, y me dijo, lo felicito que bien habló hoy. Yo me sentí, el ego, realmente muy bien. Y me dice, porque estuve hace un año y fue un desastre. Siempre he encontrado en Colonia esa franqueza de la gente de trabajo y de la gente que está para ayudar y trabajar. Así que es lindísimo estar acá hoy de vuelta. Sobre por qué volví. Mirá, es medio raro. Yo tengo un trabajo que la verdad está muy bueno. Tengo la suerte de que es muy bien remunerado. Tenés que viajar. O sea que tiene todo lo que uno puede soñar. Combina el deporte con la parte empresarial, con la parte legal. Es un trabajo muy lindo. Pero pese a eso, cada vez que abría un diario o entraba en un internet, iba a las noticias políticas. Después me invitaron a escribir una columna en el diario El País, los domingos, que escribo ahí. Y me decían, escribí de lo que quieras. Y yo escribía siempre de política. Así que debe ser por eso que volví, para ver si puedo ayudar a que el partido y que en Uruguay todo esté mejor. Bueno, esa es mi meta hoy acá. Y además encontré, por suerte, en estos momentos, tú me preguntaste cómo encontraba el Partido Colorado. Y encontré el Partido Colorado en una primavera espectacular. Los que están en el campo saben que la primavera nos cambia la vida porque se pone todo verde, los animales empiezan a comer, vendemos los toros, de paso entro a la plata. Y es una lindísima sensación. Y hoy en el Partido Colorado encontramos eso. Como que pasó un invierno largo, un invierno duro, fue durísimo. Nos tocó momentos duros a principios del siglo, después de eso, bueno, hubieron 15 años del Frente Amplio, ahora la coalición republicana, pero con liderazgo del Partido Nacional. Y ahora cada lugar en el que vamos nos encontramos, lo que dijo Nibia recién, a gente de distintos sectores, a personas de distintos sectores, de ciudadanos, de ballistas, de impacto, todos juntos trabajando. Y hoy empezamos, cuando empezamos hace un par de meses, teníamos 6, 7 puntos. Algunos nos daban menos. Y hoy las encuestas ya nos dan 15. Y muy pronto nos van a dar 18 o 20. Porque nos encuentra unidos, porque el Partido Colorado recobró su esencia de unidad, no de unanimidad, y de trabajo todo conjunto. Y lo vemos así. Y encima de eso que está creciendo, vos podés venir y aportar, y sumar a eso, es una sensación espectacular. La verdad que estamos, no sé si se nota, muy contentos.